Sintiendo la necesidad de excusarme nuevamente con todos mis seguidores por tardarme tanto en responder, pero tengo muchos mensajes, muchos mensajes para responder y a todos tengo que darles una respuesta y tardo a veces 3, 4, 5 días. Últimamente he tenido mucho trabajo y les pido mucha paciencia. Recuerden, mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado y aquí estamos hasta donde el límite sea su imaginación.